Este es un informe especial. Y vamos ahora en directo con nuestro compañero Enrique Vázquez, porque desde tempranas horas de este viernes 14 de enero, o de febrero mejor dicho, comenzó la audiencia contra el comisionado general de la policía, Leonel Sauceda. Y continúa esta hora de la noche. Quique, adelante. Muy buenas noches, licenciada Cecilia Raquel Mejía. Buenas noches, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, estamos en la Corte Suprema de Justicia a la espera del resultado de esta audiencia inicial que ha dado inicio en el caso del comisionado o excomisionado de la policía, Leonel Luciano Sauceda y su esposa Patricia Estrada. Aún estamos a la espera, no hay un resultado. Recordemos que es la primera audiencia que se está desarrollando, pero para hablar de ello me acompaña Lucía Villars, quien es parte de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Lucía, el panorama. Estamos a la espera de qué realmente pueda suceder hoy, de darse o no. ¿Cuál sería la respuesta o atendríamos una resolución esta noche? Así es, este día todavía estamos a la espera de la resolución, en este caso del juzgado de letras penal con competencia territorial nacional en materia de corrupción, en la causa que se le sigue al comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y también a su esposa Patricia Estrada Pacheco. Recordar que a estas dos personas se les suponen responsables del delito de lavado de activos. Este delito es en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Usted me preguntaba por los escenarios que se podrían presentar al finalizar esta audiencia y es un auto de formal procesamiento con cualquiera de las medidas, o también se les podría dictar un sobreseguimiento, el cual podrá ser definitivo o provisional. En el caso que sea provisional, el ente acusador del Estado tendrá cinco años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir esta causa. Pero todo esto dependerá de la prueba que se presente durante la audiencia inicial y acreditar si hay suficientes medios de prueba para iniciar un proceso judicial para estas dos personas. En caso de que no hayan pruebas suficientes, pues sí se les estaría dando este sobreseguimiento en este caso al ciudadano Leonel Sauceda y también a su esposa Patricia Estrada. Muchísimas gracias licenciada Lucía Villars. Y aquí permanecemos en la Corte Suprema de Justicia junto a mi compañero Johnny Duarte a la espera del resultado de esta audiencia inicial en cuanto a este tema para por supuesto poder transmitirles a ustedes a través de las pantallas de HSH Televisión Digital. La hora no sabemos, estamos a la espera. Como pueden salir en 20 minutos, podrán salir en una o dos horas, por lo que estaremos al pendiente para mantenerles bien informados. Regresemos a Estudios Centrales.